¡Trop! 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 Bendiciones familia de Trastorno Musical Hace unos días la pastora y predicadora súper conocida, Yesenia Ten, causó una revolución en las redes sociales y es que la pastora anunció su futura boda, colocando el siguiente mensaje Como cuando Dios te sorprende con mucho más de lo que esperabas, te amo amor mío Luego de esta publicación empezó la ola de comentarios, tanto así que esta publicación cuenta con más de 11.000 comentarios Se destacaron los comentarios de los cantantes Redimido y Juan Carlos de Terce Cielo, que dijeron lo siguiente ¡Ay qué belleza! ¡Gloria a Dios! Pues resulta que luego de todo esto, hace unos días también se armó otra revolución Lo que hemos escuchado, los testimonios de la pastora, sabemos que ella expresa lo difícil que fue su separación con su ex esposo, el pastor José Liriano, quien hace unos días fue ocasionado sobre su opinión en cuanto al divorcio y estas fueron sus respuestas Pastor, ¿qué opina usted del divorcio? Nunca he estado de acuerdo con el divorcio Pero usted se ha divorciado ¿Por qué? Nunca firmé ningún divorcio, hermana Mi ex esposa fue la que puso el divorcio en el mes de junio del 2018 y ya en agosto estaba divorciada sin mi inconscientimiento Nunca fui a una oficina de abogado Nunca firmé un papel Todo lo hizo ella Creo en la restauración de la familia Soy pro familia Bueno, ¿qué opinas sobre estas declaraciones del pastor? ¿Qué te parece el divorcio entre cristianos? Y el futuro matrimonio de la pastora Yesenia Ten Todas tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte y activar las notificaciones Bendiciones